Un dolor a hierba, una conversación, una nena Un romance que ha vencido, que derruba los sentidos Un partido de niños, un legítimo cariño Una vaina y un momento, que trajo un sentimiento Una música, una nena, un peco de una estrella Mírate un reto, dime a las dos las jornadas Que ya estamos juntos, que ya será tu pena Oye, abre tus ojos, dígase a olvidar Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, dígase a olvidar Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Oh, there! ¡Pretty stop! ¡Pretty stop! ¡Pretty stop! ¡Pretty stop! ¡Pretty stop! ¡Pretty stop!